Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro Lunes de Luna con Roger Cardo. Recuerden que estamos haciendo esta transmisión para aretusacraft.com y ahí en este sitio pueden ver todos nuestros productos como joyería en plata, también artículos holísticos y cursos y talleres que estamos empezando. Por cierto, esta semana iniciamos ya el taller de introducción al tarot. Si es que alguien quiere integrarse o quiere tener alguna información extra sobre otros talleros o productos, escríbanos directamente al WhatsApp que es el 5633828032. Recuerden buscar aretusacraft en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, también en Spotify y aquí en YouTube donde se quedan guardados estos videos. Estos videos recuerden que los hacemos cada semana para ustedes y aquí en YouTube pueden verificar ya sea su sol, su luna o su ascendente el signo que les corresponda. En la parte de abajo va a aparecer el menú donde ustedes pueden rápidamente encontrar el que a ustedes les interese. También nos ayuda mucho que compartan estos videos, dejen un comentario, sobre todo que se suscriban al canal y pues bueno, si estamos listos, vamos a comenzar con la lectura de esta semana. Vamos a comenzar como cada semana con la casa de Aries. Para los chicos de Aries, vamos a ver qué tenemos aquí. Las cartas nos muestran lo siguiente. Ok, tenemos copas también, espadas y nos está saliendo un arcano. Ok, interesante. Vamos a ver. Bueno, Aries. En este momento veo que hay un tema que tiene que ver con amistades y apegos y gente que quieres ayudar o que quiere llegar contigo, quieres conocer personas o hay una energía de algo nuevo que va a empezar o que quiere empezar en tu vida. Sobre todo es por un ejercicio que tú hiciste recientemente de limpieza de relaciones y de personas en el pasado. Yo creo que ha obedecido a un tema de poner muchas conversaciones sobre la mesa, hablar con personas que necesitabas hablar, sobre todo hacer un buen ejercicio de limpiar tu núcleo social y sobre todo gente que tú estabas conociendo. En este caso, pues hay muchas oportunidades para ti. O sea, creo que tú te estás aventurando, estás tratando de abrirte al mundo y el mundo te está respondiendo. Parece que hay personas que quieren llegar a ti, que hay oportunidades de negocio inclusive que puedes llegar a tomar. Y la recomendación en este momento es que no pierdas esta energía de control. Recordar bien qué es lo que tú quieres, hacia dónde quieres ir y controlar todos tus impulsos para que con la mente puedas descifrar bien a aquellas personas que te puedan ayudar y no meterte nuevamente en problemas como lo hiciste en el pasado. Porque finalmente creo que hubo malos entendidos anteriormente. Puede que haya habido temas como contractuales que se complicaron o un tema tal vez hasta legal que no estuvo muy claro. Y ya que lo estás tratando de librar, no te metas en estos nuevos problemas nuevamente. Recuerda que la vida nos va a poner un ejercicio de confrontamiento, tal vez una prueba, tal vez una negociación importante, pero de eso se trata. Tampoco es para que te frenes y no querer conocer a nadie o no dejar entrar a tu vida o a estos proyectos profesionales a nadie. Conoce personas, puedes abrir, ahorita puedes empezar a transitar nuevos caminos con el entendido de que todo cuesta y que todas las personas, pues bueno, tienen sus puntos débiles y también tienen otras fortalezas. Tú tienes que aprender a saber que hay también malos momentos, pero no son eternos, solamente son una parte. No es para que caigas en el pesimismo y a la larga, o en estos momentos no quieras aventarte o no quieras hacer estas nuevas dinámicas. Muy bien, vamos con nuestra siguiente casa, que es la casa de Tauro. Para los chicos de Tauro esta semana, vamos a ver qué tenemos. Ok, nos están saliendo tres de tus cartas. Y de entrada vemos que hay algo muy importante contigo y aparece justamente la tierra. Nos está hablando de una energía que tiene que ver con un nuevo comienzo. Literal, ahorita hay oportunidades para afianzarte, inclusive para sembrar. Esta es una idea de que aquello que lanzas ahorita, aunque ya estamos un poco retrasados, todavía puede generar grandes productos, pero ya a final de año. Estamos hablando de noviembre aproximadamente. Sobre todo, ha habido afectos de los chicos de Tauro que, pues bueno, se han encontrado un poco comprometidos con esta idea de la fidelidad. Saber si la gente que está contigo realmente es de confianza o no. Y pues creo que ha habido un buen ejercicio. El mismo Tauro se avienta o cree o sigue creyendo en esta idea de querer conocer a personas o estar con tu núcleo muy cercano de personas que te siguen apoyando o que te dan este tema, como decíamos, de fidelidad, que quieren estar contigo y tú quieres estar con estas personas o con esta persona. Por lo tanto, ahorita estas relaciones te van a ayudar a afianzarte mucho para salir adelante. Si bien ha habido o puede haber muchas tentaciones y unos mensajes un tanto extraños, no es para que tú los confundas, no es para que tú tomes alguna posición o algún entendimiento fuera de lo que realmente es. No interpretes mensajes más allá de lo que realmente son. Porque si hay más adelante, hay como esta energía de algo que no está bien, una persona que está todavía como muy desordenada o hay un ruido de alguien que no le gusta que tú estés saliendo bien adelante o que no estés cuadrándote o que haya mucha armonía alrededor tuyo. Por eso, no le prestes atención a estas energías o a estas personas. Sin embargo, sí va a ser importante que las detectes a tiempo. Si tú estás creyendo, confiando en personas, entonces no quiere decir que te tapes los ojos y que ciegamente les entregues también todo. Sé muy precavido, llévate las cosas contento y en cualquier caso de emergencia, cuando tú veas señales de algo que no está bien, entonces acciona estos mecanismos para corregir o para, como decimos, jalar las riendas y el rumbo se corrija. No es para que después vayas a querer tirar un negocio o vayas a querer aventar la toalla o te estés quejando de que hay un tema como de traición o una persona se está aprovechando de ti. Si desde antes lo puedes prevenir y no te arriesgas tanto a entregar algo tan rápido. Bueno, vamos con nuestra siguiente casa, que es la casa de Géminis. Entonces, para los chicos de Géminis esta semana, vamos a ver qué tenemos. Ok, aparecen tus cartas y nos está diciendo la rueda de la fortuna, nos salen las copas y también el as de bastos. En este caso, vamos a ver que para Géminis hay un reacomodo del rumbo de tu vida. Inclusive parece que hay un momento de suerte importante porque había tenido momentos un tanto tristes o un tanto difíciles donde te recordó o te removió muchas emociones del pasado. Te pudieron haber sacado un poco de balance, pero como decíamos, Géminis no soltó las riendas o Géminis aguantó o está tratando de aguantar los golpes de la vida. En este caso, son como temas pendientes que también Géminis tuvo o al menos pudo resolver hace poco para seguir andando. Y ahorita parece que la vida te va a ayudar un poco, sobre todo en estos temas de cariño, en estos temas que tienen que ver, puede, con una pareja o un núcleo de amistades que te acogen y te empiezan a brindar esa protección que tú necesitabas. Al parecer hubo problemas con la justicia o algún tema legal, un contrato, etcétera, etcétera, y las cosas se empiezan, se empiezan a arreglar, se empiezan a corregir. Entonces, Géminis en estos momentos todavía puede hacer ejercicio de apostar y de crear y de esperar esta llegada de una nueva forma de vivir o una nueva forma de dinámica social. No caigas meramente en la frustración de una tramitología o cosas que tengan que ver con papeleo y disfruta el acto o la vida que tú tienes de aporte y también de cobijo sobre ti. Entonces, los temas mundanos, que es como decíamos, un trámite o estos papeleos, son una cosa, pero esos están afuera. Más bien, ahorita apuesta por el cariño de aquellos que están alrededor tuyo o una persona que quiere estar contigo, ¿sale? Entonces, esas son las cosas que nos nutren más que querer terminar un papeleo. Bueno, vamos con nuestra siguiente carta, que es la casa de cáncer. Para los chicos de cáncer, vamos a ver, tus cartas son las siguientes. Tenemos oros, bastos y también la reina de espadas. Ok, vamos a ver qué está sucediendo aquí. Para cáncer, esta semana, hay todavía muchos esfuerzos que vienen de muchos procesos del pasado. Pareciera que cáncer está tratando de contener muchos impulsos o está tratando de poner en orden, ajá, en el pasado, muchos arranques inclusive, cosas que de repente dices y te arrepientes luego o pudiste haber dicho o hecho de alguna otra manera. Entonces, el hubiera o el querer corregir o el querer, bueno, de hecho es más bien un aprendizaje, el querer aprender a no accionar como lo hicimos anteriormente, es esta capacidad de cáncer, de reflexionar y, como decíamos, de no cometer otra vez los mismos errores. Es como querer tomar el control de nuestros impulsos o de nuestra energía que de repente se desbocó. Pero esto te cansa mucho, o sea, realmente no lo dices a los demás, pero a ti te está costando mucho el reflexionar. De repente puedes llegar a latiguearte, puedes llegar a reclamarte o a no creer en ti. Y es que tienes todavía muchas ilusiones en algo que no se ha cumplido o se ha cumplido de una manera muy pobre o muy pequeña. Tú dices, claro, estoy obteniendo cierto beneficio, estoy obteniendo cierto prestigio, etcétera, etcétera, pero no es lo que yo quería. Tal vez la vida me estaba preparando algo más y algo que yo hice no me lo permitió. Entonces se puede convertir esto en una especie de reproche para los chicos de cáncer. Y tienes que tener mucho cuidado con eso, porque llega la reina de espadas y una de dos o te convierte en una persona que saca las garras y que está a la defensiva todo el tiempo y empiezas a eliminar a personas alrededor tuyo por esta insatisfacción o este reproche que te estás haciendo a ti misma o a ti mismo. Y por el otro lado, también nos habla que estas garras que tú sacas las usas para dañarte a ti mismo. O sea, literalmente es como tomar un látigo y estarte golpeando constantemente. Puedes aprovechar esto como si el problema sabes que se originó en ti o algo muy cercano, tienes que hacer un compromiso de cambio profundo para que el camino en el próximo ciclo se corrija. Ya aprendiste de esta ocasión, entonces hay que tomar acciones para el siguiente ciclo. No es para vivirte la vida quejando, acciona de acuerdo al aprendizaje, porque muchas veces la queja o esta reactividad o estar todo el tiempo alerta solamente es una pérdida de tiempo. Yo creo que el accionar va a ser más importante, sobre todo no soltar esta idea de que no puedes dañar a más personas, no puedes hacerte de más enemigos, porque más adelante vas a necesitar de este apoyo, más adelante creo que mereces disfrutar de la compañía de las personas y no generar un caos o generar una especie de separación inclusive o de distanciamientos por una mala expresión o un malentendido por estar de una manera reactiva o de una manera un tanto sensible estos días. Bueno, vamos con nuestra siguiente casa, que es la casa de Leo. Para los chicos de Leo, esta semana, ¿cuáles son tus cartas? A ver, tenemos las espadas, hoy más espadas y por último los amantes. Tiene que ver con un tema de relaciones, desde pareja hasta interpersonales, ya sea con sociedades, amigos y familiares. Creo que Leo en este momento ha estado un tanto tranquilo, parece que el pasado, todas las cosas, si bien no eran óptimas, tú las tenías como bajo control y no había gran ruido que a ti te estuviera dañando realmente. O sea, pudo que te preocupara algún asunto en específico, pero no era algo que te quitara el sueño. Pero en estos momentos ya empiezas a sentir que no está bien algo, ya no está funcionando. Entonces, aquí sí las cosas, esta semana te pueden llegar a generar un poco de angustia, generar un poco de insomnio, inclusive como estos temas de problemas estomacales, por tanto estrés que tú cargas. Y de lo que nos habla es que necesitas también tomarte un descanso. Necesitas también aprender a alejar a ciertas personas o ciertos asuntos que no te están favoreciendo. Porque si tú solamente pones atención en lo malo, tú generas una energía de frustración que te genera malestares, inclusive físicos. Creo que estos días deberías aprovechar para aislarte un poquito, para descansar de todo lo que es el exterior de mensajes y sobre todo de personas o grupos sociales que no te están aportando. Es como tomarte unas vacaciones, a lo mejor de tus vacaciones o de la gente con la que has convivido últimamente. sobre todo porque hay mucha comunicación mala. No quiero decir que haya tal vez chismes, pero sí mucha desinformación o mensajes que se lanzan desde otro lugar y se malinterpretan solo por la forma en la que están hechos. Entonces, no es un momento en el que tú te conviertas en un detective y tengas que buscar la razón de dónde salió todo. No, mejor tómate un descanso. Si esto no te está aportando, descansa literalmente, aíslate un momentito y no le prestes atención. Es como regresar nuevamente a tu centro, sobre todo porque hay esta necesidad de querer tener el control y cuando hacemos este ejercicio, a la larga, nosotros nos volvemos unas personas controlables por otro, porque descuidamos nuestro propio, nuestra propia independencia, nuestra propia capacidad de identidad propia, etcétera, etcétera. Bueno, vamos con la siguiente casa que es la casa de Virgo. Para los chicos de Virgo, esta semana, vamos a ver cuáles son tus cartas, tenemos los bastos, las espadas, también nos están apareciendo las nubes, la cruz y, ok, nos aparece la torre. Para Virgo, esta semana, bueno, aquí hay un tema que tiene que ver con, con algunos conflictos que tú has tenido por, pues, hay mucha ansiedad, en el pasado ha habido un tema que te tiene como maniatado, inclusive, es como si no pudieras superar algo o a alguien. Creo que Virgo todavía está pensando y tiene un rencor o tiene un asunto pendiente con alguna o algunas personas que te frustran constantemente. Tú quisieras resolver eso, tú quisieras inclusive tener una mejor imagen o reencontrarte con alguna persona de una manera más saludable, pero no has podido. ¿Por qué? Porque ahorita creo que inclusive la vida te ha estado llenando de muchos problemas pequeños, de crisis que en otro momento no representarían tanto, pero como son muchas, ahorita tu cabeza no da para tanto. Entonces, Virgo pareciera que puede caer en un momento de desesperación y un arranque donde quiera cortar cabezas o donde quiera salir llevándose a quien sea por encima. Entonces, ten mucho cuidado, Virgo, porque, pues, mira, también date cuenta que este momento de crisis, este momento de confrontamiento está hecho para que tú rompas un ciclo en el cual estás atrapado o atrapada. Ahorita no veremos como el de dónde se generó o qué fue lo que sucedió para que yo esté en esta situación, sino me está indicando que hay algo en mi vida que yo tengo que cambiar, hay algo que yo tengo que apostar y sobre todo tiene que ver con los valores sociales de acuerdo a mis valores personales, la moralidad social y lo que yo considero que es correcto. Entonces, no entres en esta batalla, ya deja de pelear por querer tener la razón o porque se ha escuchado tu punto de vista y mejor concéntrate en ti. Es un momento donde tienes que aprender a calmarte y entender que todos tienen su posibilidad de creer lo que sean individualmente. No tienes por qué imponer o querer demostrar nada porque solo te estás desgastando y estás jalando esta energía de pelea constante en tu vida. Entonces, relájate, Virgo, no quieras tener ahorita la razón por siempre y más bien ocúpate y también analiza cuando estas cosas que tú señalas en otros las has hecho en tu vida. Entonces, todo lo que tú dices va a ser reflejo o te va a ayudar a reflexionar sobre lo que tú has hecho en el pasado y ahí es donde puedes corregir las cosas. Por eso, deja de señalar porque solo te estás exponiendo o te estás exhibiendo. Vamos con la siguiente casa que es la casa de Libra. Para los chicos de Libra esta semana tus cartas son las siguientes. Tenemos bastos, tenemos copas y más copas. Libra, también hay un tema como de una, pues sí, es una batalla, es algo que tienes que luchar en este momento. ¿Por qué? Porque hay como una necesidad de orden y sobre todo tiene como un punto importante aquí que es que hay cosas confrontadas dentro de ti, son emociones confrontadas dentro de ti. En algunos momentos o para algunas personas tiene que hablar con la maternidad o la capacidad de cuidar o proteger a alguna persona y ese es el momento donde tienes que luchar por eso, donde tienes que demostrar que puedes. Para aquellos que no tienen hijos o no estamos hablando de esta dinámica, pues nos habla de que dentro de mí también hay muchas emociones encontradas. Hay como cosas que yo digo sobre esta situación me da mucho gusto pero también me enoja, entonces no sé a qué cosa ponerle atención. Yo creo que los tienes que poner en orden. Tienes que buscar una tercera persona en este caso que te ayude a esclarecer y solo dar una guía o una perspectiva siempre y cuando no esté involucrada en algún tema. Es decir, si yo tengo un problema o un tema con algún familiar no voy a pedirle ayuda a otro familiar que esté involucrado con nosotros. Yo podría pedirle a un tercero ya sea de entrada un terapeuta o un amigo que no está dentro de la familia para que me ayude a entender y solo escuchar solo escuchar su opinión no pedirle que haga cosas o que se meta esta tercera persona también podemos ser nosotros es nuestra mente que tiene que ayudarnos a clarificar o a entender estas dos emociones encontradas que suceden dentro de mí y así poder en poder vislumbrar que hay un mensaje más grande que esta pelea que yo estoy viviendo hay algo más grande hay una misión inclusive que me está haciendo aprender algo que me va a aportar mucho en mi vida entonces viene como tema de un nuevo resurgimiento es un nuevo renacimiento y es como lograr madurar por fin lograr hacer un ejercicio que no tenga que ver con una reactividad de como decíamos de una de un comportamiento infantil tiene que ver con tomar decisiones de manera más adulta de manera más este más responsable y más consciente bueno vamos con nuestra siguiente casa que es la casa de escorpión para los chicos de escorpión esta semana tus cartas son las siguientes tenemos copas tenemos bastos y también tenemos a la sacerdotisa ok bueno aquí vamos a ver que nos está saliendo tenemos ok escorpión mira otra vez la luna es un momento interesante para escorpión porque entrando en estos periodos de eclipses escorpión ha estado un tanto inestable yo creo que inclusive trae problemas físicos donde no ha podido dormir no ha podido conciliar bien el sueño y este por lo tanto te desgastas muy fácil en el día yo creo que estás dejando demasiado tiempo a pensar problemas que traes arrastrando de hace muchísimos años inclusive es como este darte cuenta del momento que estás viviendo y que quizás no era lo que tú esperabas cuando eras niño o niña o no era a donde tú querías llegar o inclusive hay problemas de la niñez que aparecen nuevamente y ahorita ya te complican las cosas este pero es como esta visión propia de lo que yo esperaba de mí cuando tuviera mi edad actual entonces hay una una especie de análisis muy emocional que pues bueno me está constantemente confrontando y no sé qué hacer porque escorpión puede caer en este momento de que las emociones te absorban entonces vives muchas emociones este al mismo tiempo y te descontrolan en demasía aquí habrá que clarificar al menos esta esta posición donde puedas llegar a controlar estas emociones o estas imágenes que te lanzan las emociones que pueden ser recuerdos que pueden ser también este pues sobre todo como apegos que tú tenías en la infancia para analizarlos y decir estos vale la pena corregirlos vale la pena transformarlos en algún punto también soltarlos porque hay otros que son los que me interesan que son los que realmente quiero y que tendré que aprender a luchar de una manera diferente porque como yo lo hice no ha funcionado entonces si esto lo quiero seguir manteniendo el que tiene que cambiar soy yo o la que tiene que cambiar soy yo como de estrategia tengo que ser otro tipo de persona tengo que ser alguien diferente para que este para que el resultado sea diferente pero no hay otra forma de hacerlo si no es con compromiso personal yo creo que una de las razones por la cual este siente insatisfecho o insatisfecha al día de hoy es porque le has prestado demasiada atención a los problemas de otras personas o has metido a otras personas en temas que no les corresponden entonces el escorpión tiene que aprender a tomar su lugar y hacer lo que le toca antes que estar en otro lugar que no le corresponde bueno vamos con la siguiente casa que es la casa de Sagitario para los chicos de Sagitario esta semana tus cartas son las siguientes tenemos oros fuego y más oros ok bueno Sagitario de hecho está saliendo tu carta y nos está diciendo que traes una energía bastante fuerte durante las semanas anteriores has tenido mucho empuje y has tenido la facilidad de moverte en los lugares que tú has querido inclusive pudiste haber arrancado nuevos proyectos pudiste haber encontrado este nuevos nichos en los cuales tú tú habitar o tú lanzar algún algún producto algún proyecto etcétera etcétera el primer primer soporte o el apoyo que en algún tiempo pudiste haber tenido entonces date cuenta que fíjate que la familia te pudo haber enseñado cómo obtenerlo o directamente te lo pudo haber dado este íntegro así un aporte una inversión y lo que tienes que hacer es ahora ponerte a trabajar o si no te dieron dinero seguramente aprendiste a cómo trabajar entonces este va a ser el momento donde ya sueltes el yo quería o yo esperaba o me deben o me tienen que apoyar a él yo ya tengo que estar trabajando porque ahora eso que yo quería lo tengo que generar yo ya no lo tengo que esperar de los demás si bien me aportaron y si me aportaron ahora se los tengo que regresar pero como a través de mi propio de mi propio trabajo este tienes que hacer un momento de paz un momento de aislamiento donde todos esos ruidos y distracciones que has tenido ya no se se entrometan en el trabajo que tienes que realizar tienes que aislarte tienes que concentrarte en lo que estás haciendo y esa va a ser la llave con la que tú puedas inclusive generar una creatividad que te permita resolver problemas que antes tenías entonces hay que estar muy conectado contigo mismo como pues este aislando a todas las distracciones que tienes vamos con la siguiente casa que es la casa de Capricornio para los chicos de Capricornio esta semana vamos a ver cuáles son tus cartas de entrada tenemos el sol tenemos también las copas tenemos espadas y para Capricornio esta semana podemos entender que hay un tema que también tiene que ver con el desarrollo y el triunfo personal hay una pequeña este es un pequeño momento como de reflexión donde haces un recuento de las cosas que te hubieran gustado obtener de hecho inclusive te cuestionas si las elecciones que tomaste en el pasado fueron las correctas o no tal vez debiste haber corregido en algún punto inclusive profesionalmente tu carrera o tu negocio o alguna relación comercial que tu tuviste y este pues ahorita pues dices realmente yo no siento que esté también en el lugar que yo quería pero no sabes cuál es el lugar que tu querías inclusive empiezas a dudar de eso empiezas a poner en tela de juicio este hacia dónde quieres ir sin embargo no es que el panorama sea tan malo yo creo que si esta crisis está llegando es porque tienes la oportunidad ahorita también de corregir tienes la oportunidad de entender que al menos donde estás no te gusta o no está bien o no te está aportando tanto esta otra carta nos habla de un movimiento que tienes que hacer hay una actitud que tienes que cambiar o literalmente un lugar que tienes que dejar pero tienes que tener el objetivo claro tienes que ser fiel sobre todo a las cosas que te mueven por dentro tu inspiración un lugar mejor pero que sea mejor porque te inspira mejor porque te ayuda a ser más creativo más creativa te ayuda a ser una mejor persona y soltar un poco los miedos porque pues estás a punto de cruzar a un mejor lugar estás a punto de vivir una buena experiencia pero tienes que soltar el miedo tienes que aprender a dejar un tanto el autorreproche y tomar la decisión de cambiar de moverte de hacer algo diferente en tu vida muy bien pues esto fue para los chicos de Capricornio y vamos con la siguiente casa que es la casa de Acuario para los chicos de Acuario esta semana tenemos las siguientes ok bueno Acuario en este momento está regresando también a hacer una reflexión sobre ok mira nos habla de un momento de descanso y un momento que tiene que ver con una pérdida de tiempo ahorita estás viendo que que pudiste haber hecho cosas mejores porque porque perdiste el tiempo con algo estuviste distraído en algo o probablemente sigues sin querer tomar una decisión y solo estás alargando esto que tú crees que es el tener claro hacia dónde o esta reflexión pero solo estás perdiendo el tiempo solo estás aplazando una decisión que debiste haber tomado entonces Acuario no puede avanzar no puede salir ¿por qué? porque sigue empecinado en un capricho que tiene que ver con el pasado también estas cosas te pueden distraer tener una actitud un problema o una especie de este pues como de no es como un karma sino más bien como una especie de 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 apego que te está impidiendo el avanzar es perder todavía el tiempo cuando ya tendrías que estar haciendo algo más este rey de oros pues nos está hablando sobre pues vas a necesitar dinero vas a necesitar apoyo entonces deja de perder el tiempo porque ya tienes que actuar ya tienes que ponerte en marcha ya tienes que estar haciendo tu propio este tu propio poder tu propio control tu propio lugar abundante deja de generar estos idealismos o estas cosas que pues uno espera que aparezcan y tú lo tienes que estar generando porque mira ahorita las cosas puede que no pinten tan bien y pues al menos no tienes que quedarte congelado no tienes que quedarte detenida para que generes aquello que necesitas o al menos un pequeño guardadito un pequeño colchón para cuando las cosas se puedan llegar a poner peores porque siento que lo sabes siento que puedes llegar a ver un futuro un tanto desastroso un tanto catastrófico y te da miedo pero dejas de actuar en el presente entonces eso no te va a ayudar si presientes que algo no va a estar bien entonces actívate y haz algo diferente sobre todo cuida mucho tu hogar cuida mucho las personas que están contigo y tu primer hogar pues eres tú es tu cuerpo entonces cuídate mucho haz algo diferente porque creo que también esta actitud personal de descuido de autodescuido tampoco es muy sana ¿sale? entonces de entrada ponte atención este cuida tu cuerpo cuida tu casa repárala o en cierto grado protégela este revisa como cualquier daño cualquier rotura que pueda llegar a tener este y prepárate que no te agarre la crisis desprevenida vamos con la siguiente casa que es la casa de Pisces para los chicos de Pisces esta semana que tenemos bueno tus cartas nos están mostrando nos salen espadas bastos y oros bueno Pisces hay un hay un momento de mucha duda hay un momento de mucho empecinamiento creo que también tú estás sufriendo este tema de mucha angustia por las noches decíamos de no poder dormir bien y sobre todo despertar mucho en la noche o que duermes y el sueño no te ayuda a descansar y pues bueno tal vez sea porque en el pasado no pudiste soportar una carga no pudiste demostrar algo en algún proyecto con alguna persona hay algo que no has podido cumplir sobre todo una deuda pendiente una o varias deudas pendientes que te sigues reprochando entonces sabes que estas cosas vienen sabes que esto se puede poner un tanto crítico y pues estás cayendo como en una especie de desesperación que te quita la tranquilidad durante el día y sobre todo en la noche y pues bueno aquí yo creo que pues la recomendación para ti es que pueda ser un ejercicio de austeridad que pueda ser un ejercicio de actuar desde no querer querer impresionar no querer este sobre todo no gastar o no querer demostrar algo que no tienes es un momento en el que debes tener como cierto bajo perfil debes de tener este pues mucha prudencia en cómo te muestras a los demás para que no generes falsas expectativas y sobre todo no sigas acrecentando esta imagen que no has podido llenar de quiero tener quiero este quiero vivir quiero estar haciendo quiero todo eso cuando no has podido resolver lo que está en el pasado decíamos deudas o algo que puede llegar a pues a mermar esta imagen que tú tienes de ti mismo y hacia los demás sobre todo es como este tema social de querer demostrarle a otros o a otro que tú has podido entonces pues yo creo que esos temas los tendrías que dejar un momento quietos porque no te están llevando a nada saludable de entrada en tu cuerpo de entrada en ti en esta angustia constante que tú tienes entonces aquí la recomendación es literalmente empezar o reactivar las relaciones con las personas de una manera un tanto más humilde o una manera más honesta no desde este lugar de poder o de querer demostrarle al otro que te tiene que tratar diferente porque eres más no yo creo que este momento lo estás viviendo para hacerte más humilde es un momento donde tienes que empezar a contactar si es que es necesario pide perdón si es que es necesario reflexiona sobre algo con alguna persona o algunas personas este pero háblalo ya externalo porque estás esperando que las personas lleguen a ti a pedirte perdón o a querer activar algo y eso no va a pasar ¿por qué? porque tú ahorita esta crisis la estás generando tú ¿sale? entonces que salga de ti toma esta iniciativa de desde este lado más humilde para entrar en contacto y arreglar las cosas en este caso de las deudas pues de renegociar o de poder hacer un nuevo contrato donde tú te comprometas o sepas lo que realmente puedes este puedes puedes pagar puedes cubrir etcétera etcétera y de esta manera sepas que estás haciendo algo o veas que las cosas se arreglan un poco y tú puedas descansar o puedas liberarte de toda esta presión que te genera angustia por las noches muy bien espero que les haya gustado esta es la lectura que hicimos para esta semana recuerden que lo hacemos con mucho gusto para Aretusa Craft y pues en este sitio que es aretusacraft.com pueden ver nuestros productos que son de joyería en plata también artículos holísticos y talleres como el que estamos por empezar aquí en Ciudad de México presencial que es sobre tarot para aquellos que desean conocer un poquito del proceso de autoconocimiento en el tarot y obviamente leerlo pueden escribirnos al WhatsApp para pedir informes sobre cualquier tema que es el 56 33 82 80 32 de todas formas aquí abajo en la descripción del video está toda la información recuerden seguir Aretusa Craft en Facebook Twitter Instagram TikTok Spotify y aquí en YouTube que es donde se quedan guardados estos videos semana con semana si tú quieres ver tu sol tu luna o tu ascendente busca el signo en el menú de abajo ¿sale? entonces por favor ayúdanos comentando estos videos compártelos si es que te ha gustado obviamente yo te voy a dejar este icono para que te suscribas al canal y pues yo también te recomiendo los martes de martas y me despido de ti hasta la próxima semana soy Roger Cardo y que tengas un excelente lunes nos vemos nos vemos Gracias.